¿Cuál es la influencia de la sequía durante la última campaña de soja? ¿Y cuál es la estrategia de fertilización y el uso racional de nutrientes? Para ampliar el tema, un verdadero especialista, el doctor Fernando García. El doctor Fernando García, director regional de ITMI, describe la incidencia que tiene en el principio de la campaña un correcto análisis de suelo. El análisis de suelo es saber dónde estamos parados en cuanto a disponibilidad de nutrientes en los suelos en los cuales estamos sembrando, en los cuales vamos a trabajar. La propuesta que siempre hacemos y que repetimos año a año, sobre la cual, obviamente, como siempre decimos, no vamos a dejar de insistir, es que cada lote tiene que ser analizado, muestreado y analizado para los nutrientes en los cuales uno pueda llegar a esperar deficiencia en ese lote en particular. Básicamente, lo que manejamos nosotros acá en la Argentina es nitrógeno, fósforo, azufre y también se hace simultáneamente análisis, obviamente, de pH, materia orgánica y, eventualmente, algunos otros nutrientes como los cationes o los micronutrientes que puedan ser deficientes. Pero, para remarcarles esto claramente, el primer paso para decidir si fertilizar o no un lote es tomar una muestra de suelo y hacer el análisis correspondiente. García hace un repaso de la última campaña de soja y describe la relación insumo-producto. Bueno, lo que vemos, obviamente, es que, a ver, repasando un poco de lo que pasó del año 2008 y esta campaña de 2009, obviamente, después de la crisis del 2008, con la UBA muy marcada de precios de los insumos y todos los problemas que tuvimos en la comercialización, obviamente, esa disminución en todas las actividades llevó también a una disminución marcada en cuanto a que el productor piense en nutrientes, en fertilizantes. De hecho, el consumo de fertilizantes en el año pasado cayó un millón de toneladas con relación al 2007. Es decir, en el 2007 llegamos a casi 3.7, 3.8 millones de toneladas de fertilizantes y en el año pasado hemos estado en 2.7, 2.8 millones. Es decir, se reflejó claramente ahí. A partir de este año, bueno, lo que vivimos fue, lo que ustedes ya saben, la caída importante en precios de muchos de los insumos, incluidos los de los fertilizantes. Si uno miraba un fertilizante fosfatado, en el pico del aumento de precios, estábamos alrededor de, por ahí, 1.500 dólares la tonelada y actualmente en el mercado se manejan precios mucho menores que esos. Están en el orden, por ahí, de 450, 550 dólares. Por supuesto, ahí hay un movimiento que siempre se da durante la misma campaña. Y, bueno, ha posicionado, obviamente, a los productores en otras situaciones. Es decir, por ejemplo, hablar actualmente, si uno mira una campaña de soja específicamente, un kilo de fósforo que viene en un fertilizante, está costando más o menos 10 kilos de soja. Es decir, o si lo queremos de otra forma, un fosfatado común, un diamónico, un monohamónico, más o menos le cuesta al productor en el orden de 2.5, 3 kilos de soja. ¿No es cierto? Que el año pasado estos eran casi prácticamente el triple. O la relación era entre el doble y el triple. Entonces, la proyección es distinta. El tema que tenemos, obviamente, es la situación financiera de los productores que va a afectar. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, de las conversaciones, las charlas que uno tiene un poco con los laboratorios de análisis del suelo, hay más muestras de suelo en los laboratorios, lo cual nos alegra muchísimo. Ese es el punto esencial. García hace hincapié en la importancia y el impacto de la fertilización en los rendimientos. Empezamos un poco con el ejemplo que hablábamos recién, que era el caso de soja y fósforo. Y decimos que, más o menos, nos está costando en el orden de 2,5 kilos, 3 kilos de soja, el kilo de fertilizante fosfatado. Bueno, lo que estamos viendo es que podemos llegar a obtener 2 a 3 veces más de respuesta. Es decir, pasar a tener una respuesta que es casi de 5 hasta 15 o 12 kilos de soja por kilo de fertilizante fosfatado aplicado, ¿no es cierto? Es decir, estamos en una relación de precios que, en situaciones de deficiencia, sería interesante para el productor aplicado. En el caso de maíz, en situaciones de deficiencia, si utilizamos los promedios de valores actuales, estamos en respuestas que, de vuelta, pueden llegar a duplicar o podemos llegar a tener un retorno a la inversión prácticamente de 2 a 1 en la respuesta. Siempre y cuando detectemos la deficiencia, que, de vuelta, el punto central es el análisis de suelo, no va a ser solamente el análisis de suelo, hay análisis de suelo, qué posibilidades de rendimiento tiene el lote, analizar un poco la historia del lote, la campaña, cómo se presenta, en qué zona estoy. Es decir, todos esos temas que discutimos muy frecuentemente, pero que, sin duda, de vuelta, empiezan con el análisis de suelo. Para mantener un planteo de sustentabilidad, Fernando García describe las toneladas de fertilizante que se debería estar usando. Es una pregunta que nos hacemos frecuentemente, incluso, bueno, se ha trabajado bastante la Fundación Producir Conservando, ha hecho un gran trabajo en ese tema, junto con la gente de fertilizar. El número directo que uno podría responder está en el orden de prácticamente las 5 millones de toneladas, 5 millones y medio. Ahí hay algunas variaciones, dependiendo cómo uno tenga o considere el desbalance de nitrógeno que producen los cultivos de soja. Es decir, obviamente, en soja no vamos a utilizar fertilizante aplicado vía... nitrógeno, perdón, vía fertilizante. No queremos aplicar los fertilizantes nitrogenados, pero sabemos que, a pesar del gran impacto que tiene la aplicación biológica de nitrógeno, no siempre, y generalmente es el caso, que es negativo el balance de nitrógeno en los cultivos de soja. Entonces, depende cómo se considere un poco ese balance negativo, por ahí vamos a ver números distintos. Pero deberíamos estar el consumo del año pasado prácticamente duplicándolo como para estar en una situación más o menos aceptable desde el punto de vista de sustentabilidad. Y el desbalance, en realidad el último balance concreto que tenemos es del año 2007. Y yo diría que referirnos al balance 2008 es bastante complicado, porque tenemos entre lo que entró y lo que salió. Lo que entró fue mucho menos por lo que ya sabemos que pasó. Pero también lo que salió fue mucho menos, lamentablemente, por los problemas climáticos. Es un año muy raro. De hecho, prácticamente los números son iguales. Pero si uno se remite al 2007, que es la última campaña que uno puede decir más o menos ordenada, con un incremento interesante en el consumo de fertilizantes con respecto al 2006, con buena producción de cultivos, sin problemas climáticos, etc. Bueno, ahí estábamos en el orden de reposiciones aproximadamente de casi el 55-60% en el caso del fósforo, del 50% en el caso del nitrógeno, del 40% en el caso de azufre. Es decir, estábamos alrededor de esas cifras, que son las que nos llevan a que casi tengamos que duplicarlo del último año para llegar a cubrir. A nivel mundial, frecuentemente se ha caracterizado ese impacto como prácticamente un tercio del impacto en la producción de alimentos. Es decir, sin los fertilizantes, los cultivos estarían rindiendo al menos un 30% menos, y en muchos casos el 50%. Y esto, de vuelta, también es un valor altamente variable porque depende justamente cuál es mi análisis del suelo. Es decir, seguramente en las agriculturas muy longevas del sudeste de Asia, la necesidad de reponer los nutrientes que se le han sacado a través de miles de años esos suelos es imprescindible. O pongo o no existo, digamos, ¿no es cierto? En otras agriculturas más nuevas como la nuestra, bueno, hay algunas alternativas. Pero si uno dice un tercio, creo que no nos estamos equivocando a nivel mundial. Y en algunos casos en el 50%, sí, probablemente sí. Ahora tenemos un testigo excelente que va a ser lo que un poco se está discutiendo mucho a nivel mundial, de lo que pueda pasar con África, ¿no es cierto? Es decir, la necesidad de alimentar el continente africano, y el impacto que debería tener lo que mucha gente debe llamar una segunda revolución verde en cuanto a la disponibilidad genética, el uso de fertilizantes, entre otros. Obviamente una revolución verde orientada hacia un color más verde, si uno quiere, porque vamos a tener que tener cuidado con muchas cosas que hicimos mal en la primera revolución verde, y vamos a tener que mejorar en esta segunda revolución.